Pero hace como una hora, el avión en el que venimos se despresurizó. Quienes vivieron un momento sumamente fuerte, lleno de demasiados sentimientos encontrados, fue el cantante Pepe Aguilar junto con toda su familia. Ellos estaban tomando un avión privado, cuando de repente, en pleno vuelo, la aeronave tuvo un gran percance. Es la primera vez en la vida que nos pasa esto, gordo, le valió un poquito modern. A través de su cuenta oficial de Instagram, Pepe Aguilar nos dio a conocer un video donde lo primero que vemos, además de la hermosa ciudad de Los Ángeles, son unas mascarillas de oxígeno. Recordemos que estas únicamente salen en los aviones, cuando se encuentran en una situación de emergencia. Pero nunca nos había pasado, jamás en la vida nos había pasado una cosa así. De acuerdo con el cantante, todos los integrantes de su familia estaban muy preocupados, con excepción de su hijo Leonardo. La otra hija del cantante, Annelise, fue quien sí estaba muy mal. Incluso su padre dijo que estaba bastante sacada de onda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando voy caminando hacia los pilotos, voy a decir, empiezo a ir así. El intérprete dio a conocer que jamás en la vida les había sucedido algo así. Ni en vuelos privados, ni en vuelos comerciales. Que esta experiencia lo dejó pensando bastante. Afortunadamente, todo fue pasajero. Y todos los integrantes de su familia se encuentran a salvo. Entonces tenemos que bajar de volada y... ¡Impresionante! Recientemente la dinastía Aguilar dio a conocer que ya estaban retomando su gira nuevamente. Por lo cual tienen que estar viajando de un lugar a otro. Ellos han estado sumamente ocupados haciendo conciertos, realizando promocionales y otros asuntos. Por lo que están en el aire mucho tiempo. En esta ocasión, ellos estaban viajando en un avión privado. Cuando de repente, en pleno vuelo, la aeronave se despresurizó. Y los hizo pasar este momento tan fuerte. Las mascarillas de oxígeno bajaron porque era una emergencia. Y todos los tripulantes las tenían que usar. Pepe platicó que sí estaba algo preocupado, principalmente por Annelise. Su hija mayor quedó en total shock. Debido a que ella prefiere evitar las aeronaves y sobre todo las turbulencias. Pepe Aguilar nos muestra cómo se encuentra el avión. Y cómo está su familia. Asegurando que ahora ya estaban todos bien. Aún así, asombrado por el instante que vivieron. El cantante reconoció que esta es la primera ocasión que le sucede algo así. El cantante destacó que ante esta situación, él no pudo actuar. Como le hubiera gustado. Ya que es muy importante seguir instrucciones. Y las indicaciones que nos dan los pilotos. Ellos les dijeron, permanezcan sentados, utilicen sus mascarillas de oxígeno y punto. ¿Qué fue lo que hizo Pepe? No. Él se paró para ver qué estaba sucediendo. Y de repente viene lo bueno. Bueno, él empieza a sentirse así como que le está llamando la virgen. Y órale, se regresa rápidamente a su asiento. Se pone la mascarilla y Sam se acabó. Él no quiso volver a pararse. Este fue el muro de la fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.